Esta mañana estuve un interesante conversatorio con el vocero oficial del gobierno, el speaker, Romero Figueroa, un hombre que se maneja muy bien cuando trata de defender cómo es su deber, cómo es su compromiso de defender el accionar del gobierno y cómo va el asunto. Hablamos varios temas, pero yo me enfoqué en el que yo creo es el principal, el problema de la inseguridad ciudadana, del raterismo, la violencia delincuencial y también de las desapariciones. Primero, omitió el tema de las desapariciones, le dio de lado y yo pienso que fue, que no tenía una respuesta para él. No tenía argumento. Segundo, me dijo que no quería utilizar la palabra percepción porque está satanizada, pero me respondió con una percepción. Entonces me dice, mire, aquí la delincuencia no está como la gente cree, porque si pasamos raya y evaluamos la situación del país, aquí se producen 11 crímenes o asesinatos por cada 100 mil habitantes y esa es una media de la más baja de la región y es cierto, yo sé que México, Jamaica, Salvador y Colombia están por encima de 70 y Venezuela también. Nosotros estamos en 11 y yo le creo, porque en un momento en el gobierno de Daniel Oveina estuvimos en 10 y pienso que se ha aumentado un poquito y le acepto el 11%. Pero no el argumento que él dice que hay crímenes y hay hechos violentos que no se caracterizan por, que no califican para meterlo dentro del sistema de inseguridad ciudadana. Y se refirió al caso de dos personas que hagan una riña personal y uno muera. Usted no puede tener eso como un elemento de inseguridad ciudadana, que sea un hecho de la sociedad. Igualmente omite, para hacer su evaluación, el caso del sicariato y eso es falso. Homero ahí no tiene razón, yo no se lo rebatí porque era una entrevista y no era un asunto de una discusión. Pero si México tiene el estado de inseguridad ciudadana que tiene sobre 70 de cada 100 mil, es por el sicariato. En México lo que más se da es el sicariato y el asunto del narco. Y ellos lo miden todo. Entonces, ¿por qué no medirlo todo aquí? O sea que le hago la aclaración a Homero, desde esta que es mi ventana, no quería entrar en discusión, pero pienso que no tiene toda la razón a defender lo que ellos llaman la situación de la inseguridad ciudadana. Lo primero, don Freddy, es que hay veces las comparaciones son importantes, sí, pero con frecuencia se compara o no dependiendo de si te conviene o no en tu comentario, o en tu análisis, o en tu defensa. Miren, yo no me quiero comparar. Lo primero que esos países hace tiempo que son por razones que vienen incluso hasta del desarrollo del narcotráfico. Hay, por ejemplo, cuando se habla de México, cuando se habla de Colombia, hay un componente de Venezuela, hay un componente que tiene que ver con el tema de las bandas de narcotráfico, que ahí son muy poderosas. Y también en Venezuela y en otros países está el componente político que no existe aquí. Pero lo importante que quiero destacar es que la delincuencia, la criminalidad y la violencia se han incrementado en la República Dominicana, independientemente de lo que esté pasando en otros países. Si nos comparamos a nosotros mismos, las estadísticas de años atrás, nos vamos a dar cuenta de que la delincuencia, la violencia, la criminalidad se ha incrementado. Y aparte de eso, lo lamentable es que han aparecido una serie de manifestaciones criminales que antes no existían en la República Dominicana, como es el caso del cigarriato que usted acaba de mencionar. Eso lo veíamos nosotros en películas y ahora está sufriendo. Mire, yo escuché parte de la entrevista también, casi siempre la escucho, parte de la entrevista que hacen, o completa o parte de ella. Yo lo vi hablando del tema de los precios y la inflación. Bueno, mira, a mí me dio el deseo de meter la mano por la televisión como hace con los muñequitos para jolcarlo. Porque es un argumento como, bueno, habrá personas que quizás no tienen la escolaridad para no entender el disparate que él estaba hablando. Pero, lo que yo digo es lo siguiente, el que generalmente, y es un consejo que le voy a dar a los voceros, de todos los partidos, pero especialmente del gobierno, las personas que generalmente ven ese tipo de programa, como es el caso de hoy mismo, es porque generalmente tienen formación. Sí. Que le interesa ese tipo de programa. ¿Cómo me va a decir a mí que el tema del precio y la inflación es una especie de percepción? De que es una acumulación. Sí, siempre hay una inflación acumulada. Y siempre los precios son más elevados. Pero lo que está pasando ahora, lo que ha pasado en los últimos dos años, no es un tema de una inflación acumulada de muchos años. Ha habido una inflación por encima de lo normal. Oh, y por qué, y por qué razón el Banco Central, que históricamente tenía un tipo de interés, una tasa de interés de referencia entre 4 y 4.5. Por el tema de la pandemia, la bajó de 4.5 a 3%. Y ahora, en menos de cinco meses, la ha subido de 3% a 8.5. 5.5 puntos porcentuales. Y posiblemente habrá otros incrementos. ¿Por qué las grandes economías tienen la tasa de interés altísima? Porque hay una inflación descontrolada. Entonces, ¿cómo me va a salir a mí que es una percepción? No hay una inflación. Y hay una inflación acumulada que supone el 18% en los últimos dos años. Y eso obligatoriamente impacta negativamente a la gente. Eso no es un asunto de percepción ni de que yo me imagino. Hay un problema de inflación. No hace una semana que... O entonces le voy a decir lo siguiente. El Banco Central quiere molestar a la gente. Porque, por ejemplo, a mí, el préstamo que tengo, ya me han aumentado más de 4.000 pesos. Producto de la decisión del Banco Central de aumentar la tasa de interés de referencia, que esa tasa de interés de referencia se refleja en las otras tasas de interés que maneja el mercado nacional e internacional. La tasa activa, la tasa pasiva, los bonos, todo aumentado. ¿Por qué? ¿Porque quieren molestar a la gente? No. Porque hay un problema serio de inflación. Entonces, ¿cómo vamos a salir a mí que eso es algo de percepción? No vuelvo a decir eso. Así es. Bueno, el conversatorio con Romero fue largo, pero tenemos que pasar a otro tema. Y ya mañana vamos a ir seccionando ese tipo de cosas. Quiero referirme ahora a lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Se están celebrando las elecciones de medio tiempo. Justamente se celebra cuando el gobierno cumple los primeros dos años, la mitad del periodo, se pasa a unas elecciones locales para renovar la matrícula del Congreso y las gobernaciones. Justamente hoy una elecciones muy reñidas donde la prensa norteamericana está dando como favorito a los republicanos para ganar la Cámara de Representantes y posiblemente, si se descuidan los demócratas, también ganar el Senado. Están en juego hoy 435 puestos en la Cámara de Representantes, que equivale a lo que es aquí la Cámara de Diputados. 35 senadores, que es un tercio de la matrícula del Senado norteamericano. Y 36 gobernadores de igual número de Estados. Son unas elecciones importantes porque marcan lo que pudiera ser, que pudiera pasar en las elecciones que se celebran, en las elecciones nacionales que se celebran en el 2024 y es cuando se cumple el periodo de cuatro años del gobierno. Tanto el presidente Biden y el expresidente Barack Obama salieron a la calle desesperadamente a motivar a los demócratas a los fines de que voten masivamente para tratar de no perder el control de ambas Cámaras. Pero los republicanos han organizado una táctica con Donald Trump a la cabeza donde le motivan a sus seguidores y al pueblo a votar por los republicanos porque los demócratas no han sabido manejar la economía y la economía norteamericana está descompuerta con una inflación creciente y los precios de los productos básicos muy altos. Se han enredado la parte de los caballos con el tema del aborto, del LGTBD. Ese tipo de cosas. Y han descuidado la economía. Y los norteamericanos no juegan con eso. El que tiene de compuesta la economía, ese pueblo no vota por ello. Y Biden está en esa situación. Le ha tocado la pandemia y le ha tocado los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania que ha creado un desabatecimiento y un índice inflacionario muy peligroso políticamente. Pero nada, vamos a tratar de ver qué sucede en las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. La Casa Blanca anoche dio un comunicado donde dice que los resultados del evento no se conocerán inmediatamente porque allá el órgano electoral es independiente en cada estado. Entonces ellos son que dan los resultados individuales. Y eso nunca llega el mismo día. Si no de algunos, ya los más organizados, los más pequeños, tendrán los resultados esta misma noche. Pero dice que algunos tardarán días y hasta semanas para tener resultados definitivos. De todas maneras, hay mucha tensión en el mundo con esas elecciones hoy en Estados Unidos. Bueno, la verdad es, don Freddy, que tal y como usted lo explica, a Joe Biden ha tocado administrar una situación bastante difícil. Fue quien, bueno, a la salida de Donald Trump del poder, pues ha tenido que administrar primero la última parte de lo que ha sido la crisis del coronavirus, que al igual que todos los países, la decisión fue apoyar a la gente que se iba a quedar sin trabajar, apoyar a las empresas para que hubiese capacidad de consumo. Y eso implicó tirar a la calle una cantidad impresionante de dólares. Hablamos de más de un trillón de dólares que tiró el gobierno norteamericano a las calles con la esperanza de que una vez finalizado la pandemia y que todo volviera a la normalidad, entonces se aplicarían políticas monetarias restrictivas. Se echarían para atrás todo lo que se había hecho y eso provocaría, como es normal, que todo volviera a la normalidad y que se controlara el impacto inflacionario, que por supuesto provoca un incremento exagerado de la oferta monetaria. Pero de repente, de manera inesperada, nadie esperaba eso, ha subido esta crisis en Ucrania, esta guerra en Ucrania-Rusia, y esto ha mantenido en ascuas a todo el sistema monetario y económico del mundo, y a todas las economías se le ha hecho muy difícil, a pesar de aplicar políticas monetarias tradicionales, lograr estabilidad. Y eso definitivamente se está reflejando en una molestia que tiene el norteamericano que pudiera pagarlo o pudiera estarlo pagando hoy el gobierno demócrata en las urnas. Así es. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.